Una pariente mía falleció recientemente, ella tenía una hija de 7 años, su padre diciéndolo que él no la podía cuidar solo, se la dejó encargada a mi tía, solo las dos, aléjate, a la niña no le gustaba estar sola, nunca se alejaba de mi tía, suéltala, ella es mía, eso causaba los celos de la hija verdadera, es mi mamá, óyeme suéltala, Un día, mi tía me pidió que cuidara de ella, lamento molestarte pero gracias, sí, no hay problema, Yuki obedece en todo lo que te diga, ¿entendido? ¿Comprendes? Al ver la niña que nevaría se puso a caminar, hacía frío, demasiado frío, el viento soplaba y soplaba, ¿Final? Veamos con cuidado ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Solo fui al baño, no llores, además, mira, ya volví. Yuki, ¿qué sucede? Yuki, ¿qué sucede? Una persona oscura ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Gracias por ayudarme ayer Ay Tía Itzuko ¿Qué pasa? ¿Cómo murió la mamá de Yuki? Se dice que murió en un incendio Pero en realidad Se suicidó con el fuego Por eso apresuraron el funeral Yuki no sabe que su mamá está muerta Me da mucha pena por ella La niña tiene miedo de quedarse a solas con la figura oscura Si tan solo supiera que es su madre ¡Hermana! Eventualmente Yuki se fue de la casa de mi tía Itzuko Sus familiares la pasaron de casa en casa Y ahora no sé dónde se encuentre finalmente ¡Gracias! 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 Gracias.